bueno entonces mientras seguirá conectando más gente vamos a ir arrancando si mantenemos la puntualidad de nuestros seminarios buenas tardes muchas gracias a todos y todas por participar ya en nuestro anteúltimo seminario del año después de una seguidilla hermosa todo un año de seminarios estamos llegando al final hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora maría eugenia segretín eugenia ella es bióloga estudió la licenciatura de ciencias biológicas en la universidad de buenos aires parecía que al fin de su cursada de la licenciatura la perdíamos para el mundo de la inmuno endocrinología humana se nos iba al lado del mal porque hizo su tesina en el ibime pero bueno aparentemente cursó una materia que es agrobiotecnología que muchos conocemos que le hizo por suerte cambiar su rumbo y así fue como ella realizó su tesis doctoral en el ingevi con el doctor formando bravo estudiando la transformación de cloroplastos en cultivos de tabaco y de papa y un poco la relación con la resistencia a virus vegetales luego eugenio durante su postdoc se pasó con una experiencia en el reino unido con la profesora o profesor sofía en el science body lab donde se fascinó con la interacción entre las plantas y los patógenos particularmente fitostera e infestans y bueno ya su vuelta de nuevo a los orígenes al ingedi fue que se abocó a estudiar y a desarrollar líneas de investigación en el estudio de este patógeno en nuestra región así que bueno así es como hoy en día eugenio vuelve a la inmunología pero por suerte en el reino vegetal para nosotras así que bueno eugenia un gusto tenerte como explica del día de hoy muchas gracias por sumar a nuestros seminarios deseo la palabra para que arranques con tu presentación para quienes van a estar escuchando si quieren mientras escuchan la charla surgen preguntas las pueden ir anotando en el chat y al final de la presentación nos damos un espacio para preguntas con eugenia bueno todo tuyo bueno muchas gracias en primer lugar por la invitación y por llevar adelante esta iniciativa que tantas alegrías está dando al mundo de la biología y de la ciencia en plantas y de las mujeres que trabajamos en ese área bueno a ver voy a compartir la pantalla espero que internet no me defraude y si no bueno tendrán paciencia bien por ahora venís bien así que tranquila por ahora voy bien no vamos a poner el puntero bueno entonces como ya me presentaron el título de la charla es caracterización de un aislamiento local de los mesete fit of train festas y el diseño de estrategias para su control en el cultivo de esta perfecto ahí está querés probar de prender la cámara y vemos cómo va así que podemos ver mientras la escucharla a ver si me aparece ahí ahí estás ahí estamos bárbaro bueno sigamos así entonces en cualquier cosa me ahora voy a poner el puntero dale te avisamos no te preocupes bueno volvemos vamos directamente total el título me lo escucharon decir bueno entonces en primer lugar para definir un poco de qué vamos a estar hablando cuando hablamos de patógenos y plagas que afectan a las plantas nos referimos a insectos virus bacterias nematodos y patógenos filamentosos y dentro de este grupo incluimos a los homicetes y a los hongos que si bien fenotípicamente son muy parecidos y los genéticamente pertenecen a grupos diferentes y digamos porque nos interesa estudiar a los patógenos que afectan a las plantas y en especial a los cultivos a lo largo de la historia como se grafica en esta línea de tiempo los patógenos han impactado en nuestra historia al devastar total o parcialmente cultivos que eran utilizados como alimento y esto tuvo como consecuencia numerosas muertes migraciones e incluso cambios culturales muy fuertes a los que les interesen estos temas les recomiendo mirar alguno de los revistas que están citados acá en la diapositiva pero esto no es sólo algo que quedó en el pasado sino que siguen representando una amenaza actual para la seguridad alimentaria y este escenario se ve digamos o empeora en parte por el cambio climático que corre las fronteras en las cuales los distintos patógenos pueden establecerse o genera condiciones propicias para la enfermedad por el comercio global que permite que rápidamente se disperse un patógeno a lo largo de todo el mundo tenemos el ejemplo triste y claro con la pandemia actual que estamos transitando y la intensificación de la agricultura que lleva a una homogeneidad y la intensidad genética de los cultivos todo este combo de de situaciones termina llevando a la aparición de numerosos brotes causados por distintos patógenos acá por ejemplo podemos ver cómo los hongos pueden infectar a distintas plantas de interés incluso en digamos en una cantidad de brotes mucho más alto que lo que ocurre con los hongos que afectan animales y acá tenemos una nube de palabras generada a partir de las alertas que se registran en una en un sitio web que sirve para registrar alertas de enfermedades de todo tipo que afectan a todo tipo de organismos vegetales animales y cuando uno busca aquellos que afectan vegetales se da cuenta que el número de alarmas por brotes es enorme y que en la mayor parte de los casos no hay un diagnóstico claro de cuál es la enfermedad que está afectando en particular como lo anticipamos lo anticipó María José y lo anticipé ya con el título nos vamos a interesar en un patógeno que es Phytophthora infestans y Phytophthora infestans tiene una muy mala fama y bien merecida porque fue el patógeno causante de la gran hambruna irlandesa allá por el año 1845 que arrasó con la producción de papas en toda la zona del Reino Unido especialmente en Irlanda y ocasionó por lo menos un millón de muertos por inanición y más de un millón de personas que emigraron a otros países y es el origen de la colectividad irlandesa en Estados Unidos y este es un cartoon o un gráfico de fines de 1880 donde se representa la caída en la población de 5 millones y pico a 3 millones y pico a causa de esta enfermedad por eso se lo considera como uno de los grandes 7 Phytophthora es un género que la palabra en griego significa destructor de planta que incluye a los patógenos más importantes que afectan dicotiledonias y es el causante del tizón tardío de la papa y del tomate y como vemos la papa es el tercer cultivo en importancia alimentaria después del arroz y el trigo y de allí viene también la relevancia de este patógeno y la enfermedad que causa es un problema que afecta a todo el globo y que se estima que causa más de 2.000 millones de pérdidas anuales por su digamos solo en países en vías de desarrollo si tomamos datos de todos los países las cifras aumentan muchísimo más y Phytophthora también infestans es un problema serio porque una vez que se establece en un área en un campo donde encuentra digamos a su hospedante puede destruir ese campo en menos de una semana por lo tanto no le da tiempo realmente al productor a tener digamos muchas herramientas de control y esto lleva por ahí a la aplicación preventiva de fungicidas y otros fitosanitarios para intentar anticiparse a este tipo de situaciones en nuestro país la situación es bastante compleja también porque el 80% de la superficie cultivada con papa corresponde a dos variedades Spunta y Kennebec que ambas son susceptibles a los aislamientos que andan dando vuelta del fitophthora infestans un poco les anticipé esta diapositiva entre las herramientas que contamos para digamos la prevención de esta enfermedad está bueno dentro de lo que se pueda elegir variedades naturalmente resistentes usar técnicas de mejoramiento tradicional para obtenerlas rotar los cultivos y el manejo de rastrojos que pueden favorecer el crecimiento de estos patógenos y el uso intensivo de fungicidas que introduce costos de producción cuando está mal utilizado puede impactar digamos negativamente en la salud de operarios y en el medio ambiente puede dar lugar a la aparición de fungo resistencia y además algunos de estos van a ser retirados en los próximos años por cuestiones regulatorias entre ellas el manco ser que es muy utilizado en Europa y esto entonces nos habla de la necesidad de desarrollar estrategias sustentables para el control de estas enfermedades para desarrollar estas estrategias primero tenemos que entender un poco cómo este patógeno se relaciona con su hospedante los patógenos en general pueden seguir tres estilos de vida o tres estrategias de patogenia donde tenemos a los biótrofos que son patógenos muy especializados en la interacción con su hospedante y que requieren mantenerlo vivo para poder establecerse y cumplir su ciclo de vida en el otro extremo tenemos a los necrótrofos que liberan toxinas para inducir la muerte celular del tejido vegetal y nutrirse a partir de los remanentes y después tenemos a un grupo que son los semibiótrofos que comienzan comportándose como biótrofos y en algún momento por ejemplo puede ser alrededor de los dos o tres días hacen un switch a una fase necrotrófica con la secreción de toxinas fitophthora infestan se ubica en este grupo en el de los semibiótricos y acá tenemos un esquemita de cómo es la infección por fitophthora que comienza como dijimos con la fase biotrófica luego hace el cambio necrotrófico lo que es importante resaltar de esta diapositiva es que durante el proceso fitophthora al igual que otros patógenos es capaz de secretar al espacio extracelular o al interior de la célula vegetal moléculas denominadas efectores que en general o mayoritariamente son proteínas pero también pueden ser ARN pequeños ¿qué son los efectores? son moléculas secretadas por los patógenos para manipular los procesos celulares de las plantas hospedantes a fin de colonizar entonces durante la interacción hongos o misetes, bacterias esto también aplica a insectos y nematos por ejemplo insectos tipo áfidos pueden secretar estos efectores en el exterior de la célula o en el interior esos efectores van a interactuar con sus blancos de acción y al hacerlo van a alterar procesos celulares que ocurren normalmente en la célula vegetal y van a desencadenar lo que se conoce como susceptibilidad desencadenada por el sector llevando a un fenotipo de enfermedad ahora bien por suerte las plantas tienen un arsenal de receptores inmunes que se catalogan en receptores que reconocen patrones de patrones conservados o los PRR y receptores perdón estas moléculas suelen estar en la superficie de la célula vegetal embutidos en la membrana plasmática y luego tenemos receptores inmunes intracelulares conocidos como proteínas CR o envíel arar o en el ar depende de donde lo lean que van a ser capaces de detectar algunos efectores particulares secretados por estos patógenos y lo van a hacer por distintos mecanismos no vamos a entrar en ese detalle porque no nos daría el tiempo pero sí les digo que es un campo de investigación súper movido en este momento con un montón de descubrimientos muy interesantes que van a seguramente impactar en el futuro cercano en cómo vemos el campo de la inmunidad en plantas cuando los receptores reconocen a sus efectores correspondientes o alguna proteína de blanco modificada por el efector se desencadenan respuestas de defensa que se conocen como inmunidad desencadenada por PRR o PTI e inmunidad desencadenada por efector o ETI cuando esto ocurre el fenotipo resultante es la resistencia hoy sabemos que ambas vías están interconectadas y que de hecho es necesario que ocurran juntas para tener una resistencia robusta ¿sí? en la planta operante ahora bien el patógeno puede a su vez interferir con las vías de señales desencadenadas por estos receptores inmunes y volver a llevar a una situación de enfermedad y así sucesivamente y a esto se lo conoce como carrera armamentista donde tanto el microorganismo como la planta hospedante van desarrollando herramientas uno para defenderse mejor el otro para infectar mejor y la evolución la selección natural ¿qué es lo que va a favorecer? por un lado que las plantas tengan un repertorio más amplio de receptores inmunes y por el otro lado va a favorecer que los patógenos cambien el repertorio también de efectores ya sea mutándolos o perdiéndolos incluso si es que no son indispensables para la virulencia entonces esto que les conté queda en esta primera parte de este esquema que es la capa de reconocimiento luego las señales desencadenadas se van a integrar en una capa de integración de la señal donde va a haber regulación de balance hormonal de transcripción de digamos de reguladores de la transcripción modificaciones post traduccionales y todo esto luego va a desencadenar en una serie de acciones defensivas que incluyen la síntesis de fitoalexinas o proteínas relacionadas a la patogénesis especies reactivas de oxígeno el establecimiento de la muerte celular programada de un tipo muy especial que se llama respuesta hipersensible para tener como resultado inmunidad inmunidad a nivel de células individual inmunidad a nivel de la planta anterior bien y como ven también acá los efectores siguen dando vueltas en esta diapositiva porque además de ser los que son reconocidos para desencadenar estas vías de defensa como les dije antes tienen la capacidad de interferir con las señales y las respuestas de defensa que se van activando en la planta para lograr infectarla exitosamente entonces los objetivos de trabajo que les voy a presentar son por un lado conocer al enemigo especialmente la colección de efectores que produce y secreta durante la interacción el enemigo en nuestro caso de fitostrainfestans y va a consistir en caracterizar aislamientos locales mediante RNA-seq y secuenciación del genoma y por otro lado desarrollar estrategias basadas en ingeniería genética para obtener cultivos resistentes al quesón tardío de la pago respecto al primer objetivo comenzó este proyecto comenzamos trabajando con un aislamiento que habían obtenido en Intavalcarce la doctora Natalia Norero y el grupo al que ella pertenece ese aislamiento era un aislamiento de campo empezamos a hacer algunos ensayos de infección y por razones que desconocemos digamos ese aislamiento fue perdiendo virulencia y bueno no pudimos seguir utilizándolo eso nos obligó a ponernos a buscar otros aislamientos pero fue un camino que finalmente fue súper interesante de recorrer y conseguimos material infectado de campos del norte de la provincia de San Luis a partir de los cuales de este material infectado pudimos aislar fitoctra infestans este trabajo como gran parte de lo que les voy a contar este primer objetivo fue llevado a cabo por Marcelo Juárez que está haciendo su tesis doctoral en el instituto con una beca con ICET y Marcelo entonces a partir del borde de lesión aisló fitoctra extrajimos el ADN y amplificando regiones conservadas pudimos verificar que se trataba de fitoctra infestans por bueno PCR y posterior secuenciación una vez que teníamos el aislamiento y que sabíamos que era lo que queríamos emprendimos la tarea de empezar a analizarlo por RNA-SEP o sea analizar el transcriptoma con el objetivo de entre otras cosas determinar la colección o el repertorio de efectores en particular que este aislamiento es capaz de secretar en su interacción con la papa los ensayos de infección los hicimos en la variedad espunta que ya les comenté que es susceptible a fitoctra infestans en hoja desprendida en cámara húmeda y una vez que teníamos el material infectado a distintos tiempos de la zona inoculada extrajimos digamos discos de hoja en los cuales la lesión iba creciendo extrajimos el ARN total y ese ARN total además de verificar su integridad y de verificar que algunos efectores muy conocidos se estaban expresando dentro del perfil temporal esperable lo enviamos para su secuenciación por Illumina a la empresa Novogén en Estados Unidos y esto coincidió con el inicio del aislamiento o sea por suerte habíamos hecho los ensayos de infección y la extracción del RNA a principios de año del 2019 del 2020 perdón ya uno no sabe ni en qué año vive y teníamos todo listo cuando bueno empezó el aislamiento por la pandemia y durante los primeros meses conseguimos hielo seco bueno y poder mandar las muestras a Estados Unidos donde fueron secuenciadas y al cabo de un mes más o menos nos devolvieron los resultados y ahí Marce se puso a trabajar a full por suerte descubrió que le encanta la bioinformática y se dedicó a pleno a hacer cursos y a aprender y bueno fue una historia digamos es una historia con final feliz para nosotros que ahora tenemos alguien que maneja muy bien todas las herramientas bioinformáticas y algo que después lo aclaro al final pero lo menciono ahora nos asesoró un montón en todos estos experimentos la doctora Liliana Acáno que ahora tiene su grupo de investigación en la Universidad de Florida en Estados Unidos que ya se experta en estos temas bien también extrajimos RNA de emicelio crecido en placa y bueno por otro lado con el objetivo de caracterizar el aislamiento a nivel de su genoma extrajimos ADN de emicelio crecido en placa con un método en particular y también lo enviamos a secuenciar por ilumina a Novogén en paralelo este ADN se lo enviamos a la doctora Florencia Luca que trabaja en el Intavalcarce y que además forma parte de la red visón latino que es una red que va haciendo relevamientos y siguiendo alertas de aparición de fitopterinfestans en nuestro continente sudamericano y Florencia lo que hizo fue hacer un panel de 12 microsatélites que está muy descrito para caracterizar genotípicamente a este aislamiento y resultó que PINS SL19 como le pusimos de nombre corresponde al genotipo EU2A1 que es el genotipo que hoy en día aparece como predominante en América Latina estos puntitos rojos que ven acá corresponden a aislamientos estudiados que se están caracterizados como pertenecientes a este genotipo hay varias muestras que Florencia fue coleccionando digamos de distintas zonas productoras del país y lo que se ha visto en los últimos años es que ejemplifica un poco cuál es la dinámica y la plasticidad que tienen este tipo de patógenos hacia fines de los años 90 en los años 90 en Argentina había cinco aislamientos clonales después les voy a contar un poco a qué se refiere esto que pertenecían a un tipo de aparamiento particular que es el tipo A2 en Chile y en Brasil eran otros genotipos los predominantes y ahora lo que se vio es que este genotipo EU2A1 es el mayoritario y ha desplazado a los genotipos que antes solían estar en la región no solo en América Latina sino también en algunos países africanos lo que hace o lo que convierte a este genotipo en uno muy interesante para estudiar digamos por esa posibilidad que tiene de desplazar a otros preexistentes en Europa había sido caracterizado hace muchos años hoy en día no es predominante acá tienen un ejemplo estos datos se generan entrando a la página de Euroblight es una plataforma que hace relevamiento en Europa de los distintos aislamientos que se van recolectando de fitostera infestans los catalogan de acuerdo a su genotipo y como se puede ver hay un montón de genotipos presentes el que nosotros encontramos acá solo está en muy baja proporción cuando aparece en algunas regiones y este gráfico lo incluí para ilustrar eso que les decía antes de cuán dinámicas son estas poblaciones y cómo van apareciendo aislamientos que tienen un mejor fitness y en función de las prácticas culturales que hay en las regiones de las variedades que se usan de los fungicidas algunos se empiezan a predominar frente a otros un ejemplo fue este que se lo nombró que apareció alrededor del año 2006 por ahí en Inglaterra y que estaba asociado a la capacidad de romper la resistencia conferida por una proteína R en particular y después apareció otro el 6 a 1 que lo fue desplazando y hoy empieza a ser predominante de otro aislamiento y esto nos muestra que hay que estar todo el tiempo pendientes de qué es lo que está pasando con estas poblaciones para poder encontrar métodos de control efectivos cuando analizamos nuestro aislamiento a nivel de su genoma mirando la distribución alélica de SNIPS lo que pudimos concluir es que presenta un genoma compatible con un genoma triploide y esta característica ya ha sido observada para aislamientos digamos que se distribuyen clonalmente y que muestran reproducción asexual y que son los que han ido desplazando aislamientos viejos en distintas partes del mundo acá tienen un ejemplo como digamos el aumento de la ploidía se va asociando a un aumento en el fitness y en la capacidad de desplazar a otros aislamientos y de ser más infectivos y los aislamientos predominantemente diploides están más localizados en algunas regiones donde predomina la reproducción sexual yo eso me olvidé de mencionarlo antes puede tener un ciclo de reproducción sexual y un ciclo asexual que suele ser el que le permite establecerse clonalmente de manera más rápido una vez que aparece digamos una combinación de alelos que le resulta beneficiosa en una región particular frente a determinadas variedades de papas que se cultiven allí y la zona de México que es donde se origina fitosferes festans es donde predominan aislamientos sexuales que siguen teniendo que siguen siendo diploides entonces cuando evaluamos el transcriptoma de este aislamiento bueno acá pueden ver los volcanoplots de todos aquellos genes que se expresan por arriba de esta línea significativamente y hacia los extremos están más sobre expresados o más reprimidos digamos es el lawful change y lo que nosotros nos interesaba en particular ver digamos aquellos genes que codifican efectores y lo que vimos es que los efectores se expresan desde tiempos muy tempranos en la infección eso está bastante descripto y que alcanzan un pico alrededor de las 48 horas o sea los puntitos que están en rojo son aquellos puntitos que corresponden a proteínas efectores que ya están que ya han sido identificadas previamente y cuando miramos estos efectores lo que podemos observar es que la mayoría corresponden a efectores citoplasmáticos es decir que se secretan y se traslocan al interior de la célula vegetal hay dos tipos de efectores citoplasmáticos los arexelar y los trinkel ambos digamos están bastante estudiados y en ambos casos tienen digamos una estructura modular donde hay un extremo amino terminal con un pérdido señal que les permite ser secretado a partir de fitosterenfestans y luego tienen un motivo particular que en el caso de los arexelares este que está acá que está asociado a su traslocación al interior de la célula vegetal y luego un dominio efector que es donde van a estar localizados aquellos dominios vinculados con la función particular de ese efecto y entre los efectores apoplásticos bueno ahí yo no hice una discriminación acá pero tenemos efectores del tipo inhibidores de proteasas hidrolasas digamos un montón de proteínas que tienen blancos relacionados a respuestas de inmunidad en apoplastia y cuando miramos en particular bueno en los volcanoplots acá tienen en turquesa cuáles son los que corresponden a efectores del tipo arexelar y por qué nos interesa estudiar estos efectores en particular en esta etapa al menos del proyecto por un lado porque los efectores tipo arexelar están muy descriptos en cuanto a distintas funciones que tienen respecto a los blancos con los que pueden interferir en la célula vegetal del hospedante y entonces además de permitirnos entender cómo es la interacción planta patógeno sirven como sondas moleculares para estudiar distintos procesos que normalmente ocurren en la planta pero ese es uno de los motivos pero el otro motivo que nos interesa un montón es que dentro de los efectores arexelar se encuentran aquellos efectores denominados ABR que son blanco de proteínas de resistencia utilizadas en programas de mejoramiento en papas acá tienen un ejemplo de algunas de las especies silvestres del continente americano que han sido fuente de genes de resistencia muy utilizados en programas de mejoramiento muchos de estos genes ya no son funcionales porque fueron apareciendo digamos variantes clonales nuevas capaces de quebrar esas resistencias o sea de dejar de ser reconocidos por esos receptores inmunes y acá tienen algún ejemplo de qué gen de resistencia o qué proteína de resistencia correspondiente reconoce a qué factor en fitostra infestans y esta que está marcada como 9 la voy a retomar en breve es una bastante interesante que es la RPI BNT1 y fue identificada en una especie silvestre del norte de nuestro país bien entonces simplemente para mostrarles en este gráfico que dentro de los efectores de tipo arexelar los puntitos que están en violeta corresponden a aquellos efectores que son blancos del reconocimiento de proteínas R y si lo vemos acá en un kit map podemos encontrar alguna lista de varios que estemos estudiando acá se pone como referencia al final tres genes correspondientes o biquitina para los cuales no se espera que haya variación en los niveles de expresión a lo largo del tiempo más claro significa más sobreexpresado y para qué nos sirve esto ahora lo vamos a ver pero qué es lo que podemos ir estudiando que va a haber proteínas efectoras como AR3A que van a estar expresadas durante los tiempos estudiados y que digamos acá no hace falta porque está expresada pero si verificamos la secuencia correspondiente en el genoma podemos encontrar las lecturas que nos refuerzan la cobertura y la existencia de este de este gen ahora bien después tenemos otras proteínas efectoras como AR4 que si bien en el transcriptoma podemos reconocer algunos reads la expresión es prácticamente indetectable o digamos muy muy basal y cuando vamos a estudiarlos a nivel del genoma para esto nos sirve haber secuenciado el genoma de este aislamiento podemos ver por ejemplo que en este caso el gen está pero aparentemente presenta algún tipo de alteración en su extremo 3 prima y probablemente esté dando lugar esto es muy preliminar no lo que tenemos que seguir estudiando a transcritos que no dan lugar a un efector funcional o que tampoco incluso casi se expresa y con qué hacemos con estos datos no bueno para qué queremos saber esto para saber si nosotros podemos identificar cuáles son los efectores reconocidos por proteínas que están presentes en el aislamiento podemos tratar de anticipar qué proteínas ser o por ejemplo estudiar por qué las variedades de papa que crecemos en nuestro país resultan susceptibles a estos aislamientos y entonces usando unos datos publicados hace un par de años donde usan también RNA-SEC pero un RNA-SEC enriquecido para estudiar proteínas R y sus transcriptos justo digamos en esta lista está espunta y si vamos a prestar atención espunta vemos que el única o la única proteína R que tiene que se expresa es la proteína R1 y R1 cuando vamos a mirarlo en nuestro aislamiento no solo no hay RITS en los estudios de transcriptomas sino que cuando miramos el genoma directamente está ausente es decir que los aislamientos o por lo menos este aislamiento que tenemos acá en Argentina resulta virulento digamos sobre espunta porque el único efector que podría ser reconocido por las proteínas R o los genes R presentes en espunta está ausente en el aislamiento y esto digamos bueno eso es como un poco esperado ahora bien sabemos que se expresan todos estos genes y esta información la podemos usar como les dije antes para anticipar qué proteínas R podrían ser útiles para el control de fitostra en nuestras regiones de producción de papa por lo menos con este aislamiento y ahí encontramos que una de las proteínas R más utilizadas hasta que les conté antes RPI bien Tijuana identificada en una especie silvestre de Solanum en el norte de Argentina y utilizada en programas de mejoramiento de Simplot es la proteína R que se introdujo en la variedad innata de segunda generación y que confiere resistencia a fitostra en estos digamos este desarrollo está aprobado en Estados Unidos nuestro aislamiento posee o expresa el efecto reconocido así que eso digamos es un dato alentador y también expresa los efectores reconocidos por otros dos genes R de otras dos proteínas R bastante utilizadas en programas actuales de mejoramiento que son RPI BLV2 y BLV1 que son estos tres genes R son los que se apilaron en unas variedades de papa africanas que están siendo evaluados a campo con resultados muy alentadores en este momento en África por lo tanto digamos los a priori podríamos pensar que los tres genes de resistencia podrían ser interesantes para introducir en programas de mejoramiento en papa por supuesto nos queda estudiar las variantes alélicas que hay para estos efectores en nuestro aislamiento pero bueno eso todavía no lo pudimos hacer y el próximo paso para terminar con este objetivo es extender este estudio a aislamientos obtenidos de distintas regiones productoras de papa en nuestro país para poder entender un poco más cómo es la dinámica poblacional de fitostra y digamos catalogar lo que sería el efecto aroma de los aislamientos argentinos de fitostra infestans para eso contamos con la colaboración enorme de Florencia Luca que es quien colecta estos aislamientos a través de la red de alerta en la que ya está involucrada y estos aislamientos digamos bueno los vamos a elegir en base a distintos parámetros como por ejemplo el panel de microsatélites aquellos que sean más representativos o interesantes de las distintas regiones y utilizando una estrategia de enriquecimiento previo a la secuenciación que se conoce como Pensec que usa unas sondas biotiniladas de RNA para enriquecer las muestras en aquellos genes de interés o transcriptos de interés que uno quiere secuenciar vamos a analizar el transcriptoma y el efectoroma de esa colección de aislamientos y por último no sé cómo vamos de hora creo que me quedarán diez minutos si estamos bien Eugen ah perfecto buenísimo bueno y el segundo objetivo es cómo usar esta información o la información que tenemos disponible para desarrollar estrategias de de control eficiente y sustentable para enfrentar al tizón tardío de la pauta y y acá podemos pensar en distintas estrategias en función de qué aspecto de la interacción o en qué aspecto de la interacción nos enfoquemos por ejemplo podemos enfocarnos en lo que son las proteínas o los receptores inmunes y esto se los cuento muy breve porque está publicado ya pero es una línea de trabajo que estamos retomando en el grupo que vamos a retomar en breve y es lo que se conoce una estrategia que se conoce como resurrección de receptores inmunes por evolución artificial yo les mencioné en ese mapa de proteínas R que había varias que ya habían sido quebradas por aislamientos nuevos que van surgiendo de fitos trainfestans uno de esos genes es el R3A R3A es capaz de reconocer a un alelo de un efector de fitos trainfestans que es el R3A CAI y ese nombre lo recibe por dos aminoácidos que están presentes en el dominio efector en una profesión particular pero no es capaz de reconocer eficientemente o desencadenar una respuesta de defensa cuando el alelo presente es el que se conoce como bien o sea estos dos alelos son mayoritarios de la población y la única diferencia que tienen en el dominio efector es de dos aminoácidos y por qué es interesante este par proteína R efector porque hoy sabemos gracias a unos estudios que se hicieron sobre muestras de herbarios de la época de la gran hambruna irlandesa que fue la aparición del alelo M en la población de fitostra el que se cree que fue el causante de arrasar de romper la resistencia de R3A y arrasar con los cultivos de papa en ese momento para entonces para llevar adelante este objetivo esto es un trabajo que hice en un momento de postdoc no voy a entrar en detalle porque al que le interese está publicado pero lo que se hace es hacer mutagénesis al azar por PCR una PCR usando una polimerasa que tiene una tasa de error más alta luego los clones mutantes se clonan en un vector que permite su expresión en planta dentro de la bacteria agrobacterium y luego cada uno de esos clones se expresan en la planta junto con en este caso el efector que normalmente o que actualmente no es reconocido por este receptor inmune el objetivo es encontrar aquellas mutantes que hayan ganado reconocimiento frente a este a esta variante o variante alelica que se conoce como AR3AM y por qué porque la idea detrás de esto era si encontrábamos una versión de R3A capaz de reconocer a los dos alelos bueno podíamos decir que casi resolvíamos el problema del pisón tardío en papa era un proyecto ambicioso finalmente encontramos varios clones que con una única mutación en la proteína R eran capaces de aumentar su espectro de reconocimiento no solo al alelo que antes no era reconocido sino a proteínas homólogas de otras especies de fitóstora y a versiones artificiales que se habían generado en el laboratorio cambiando todos los aminoácidos posibles en estos sitios que diferían entre los dos alelos del efector y bueno este trabajo se publicó por el momento no logramos transferir esas mutantes a un fenotipo de resistencia en las plantas pero bueno es algo que queremos seguir explorando y luego además esta información sirvió para trabajar sobre otra proteína R que es muy parecida pero que reconoce a efectores de un hongo en vez de un homicel y las otras estrategias ya para terminar que en las que estuvimos trabajando era por ejemplo en tratar de reproducir de alguna forma mejorar el resultado de esa vía de transducción de señales que se inducía en respuesta al reconocimiento del efector por la proteína R correspondiente y en este caso lo que nos propusimos esto empezó en mi tesis doctoral y terminó con la tesis doctoral de la doctora Noelia Bocardo que era integrante del laboratorio lo que nos propusimos fue sobre expresar por transformación del genoma de cloroplastos algunas de estas proteínas relacionadas a la patogénesis que se sabe que su efecto es dosis dependiente y que normalmente se expresan como respuesta a la a la inducción de las vías de defense están plantas y decidimos hacerlo de esta forma por un lado porque la transformación del genoma de cloroplastos potencialmente permite acumular mayores niveles de expresión de la proteína recombinante y por el otro lado porque la sobreexpresión de estas proteínas que ya se había aprobado por transformación del genoma nuclear a veces estaba asociada a efectos digamos detrimentales en el fenotipo de la planta o efectos indeseados como por ejemplo lesiones parecidas a las lesiones que ocurren cuando hay infección pero o cuando hay defensa pero permanentemente lo cual digamos repercute en el rendimiento de la planta por eso decidimos usar esta estrategia bueno los cloroplastos tienen un montón la transformación del fenómeno de cloroplastos tiene varias ventajas respecto a la transformación del fenómeno nuclear y finalmente este trabajo también está publicado en el año 2019 obtuvimos plantas de tabaco que expresaban o acumulaban en su cloroplastos ambas proteínas relacionadas a la patogénesis y a través de una colaboración con el doctor Orlando Borraz Hidalgo que en ese momento estaba en el ICG en Cuba ahora está en China trabajando desafiamos a las plantas frente a patógenos de tres con tres estrategias de patogenias diferentes uno era el hongo necrótrofo risotonia solani las plantas resultaron resistentes luego en ensayos a campo se evaluó la efectividad de esta estrategia para controlar a fitófstora nicotianae que es un hemibiótrofo y a peronóspora y tabachina que es un biótrofo y en ambos casos bueno los ejes son distintos distintos parámetros acá es el índice de enfermedad en tallo y acá es el porcentaje de plantas sanas pero lo importante es que en ambos casos las plantas fueron resistentes y bajo alta presión de inóculo que se daba en ese momento en los ensayos pero bueno esto fue hecho en nicotiana tabacum que no es hospedante de fitófstora infestans por lo tanto después la idea es trasladar estas estrategias a nicotiana ventamiana como modelo para fitófstora infestans y otras especies de fitófstora y a papas como objetivo final de mejoramiento ¿no? ambas la transformación del genoma de cloroplastos de ventamiana la puso a punto Noelia Bocaro también durante su tesis y la transformación de papa pero de otra variedad fue parte de mi tesis doctoral ahora queremos trasladarla a la variedad de puntos y bueno esto ya medio que se los conté porque es interesante utilizar ventamiana como modelo y lo último que les voy a contar y ya con esto termino es otra estrategia que tiene el foco en los efectores y en realidad es una idea que tenemos con otros colegas con los que estamos colaborando en la que proponemos lo siguiente nosotros sabemos que los distintos patógenos secretan efectores ya dijimos tipo RNAs pequeños o proteínas y esos efectores ya se ha demostrado en la literatura tienen la capacidad de interferir con proteínas que están codificadas en el genoma del núcleo pero cuyos productos se traslocan al cloroplasto donde ejercen su función y hay efectores que son capaces de interferir o con la localización de la proteína del cloroplasto o con la expresión de estos genes a nivel del fenoma nuclear y entonces la hipótesis que formulamos es que si relocalizamos aquellos genes cuyos productos de expresión son proteínas que funcionan en el entorno del cloroplasto y que además son blancos defectores podríamos bypasear digamos esa interacción que fue beneficiado que fue objeto de mejoramiento fue objeto de la selección natural durante la evolución y que es muy importante para el establecimiento del patógeno si podemos romper esa instancia de reconocimiento porque ahora la proteína la expresamos directamente desde el genoma del cloroplasto podríamos obtener fenotipos de resistencia esto es algo que bueno es un modelo y la idea es empezar a probarlo para obtener resistencia a pitostero infestans en algún futuro o en alguna futura charla espero poder contarles algo al respecto entonces como mensaje el take home message o mensaje para llevarnos a casa es la hora de establecer una carrera armamentista entre el mejorador o biotecnólogo y el patógeno la habilidad del patógeno para adaptarse es sorprendente nunca hay que apostar contra el patógeno esta frase se la saqué a Sofín Camun las soluciones de bala de plata es probable que no sean duraderas y hay que desarrollar un marco adecuado para generar rápidamente nuevas especificidades de resistencia e introducirlas en tiempo y forma en los cultivos afectados por los distintos patógenos y el desafío entonces es conocer al enemigo y en base a ese conocimiento desarrollar estrategias guiadas para obtener resistencia a patógenos más rápidamente de lo que la población de patógenos se reducciona bueno con esto termino este es el laboratorio de biotecnología vegetal donde estoy trabajando acá tienen a Marcelo Juárez que es el que está llevando adelante toda la caracterización por transcriptoma y y secuenciación del genoma fitostero infestans después bueno Fede Mirkin trabaja en resistencia a áfidos por expresión de ARN doble cadena a partir de transformación del fenómeno de cloroplastos Mauricio fue un estudiante de licenciatura en el laboratorio que ahora está haciendo su doctorado en el laboratorio de Sofín Camún Fede Alfano trabajaba en el uso de plantas como bioreactores también está en Inglaterra ahora trabajando en una empresa Caro es becaria doctoral y está trabajando en el uso de plantas como bioreactores para expresar proteínas de interés son factores de crecimiento para la diferenciación de células madre bueno no ella les conté lo que hizo pero es un apoyo también fundamental para los grupos que trabajamos en plantas Cata es becaria doctoral dirigida por Fernando y por Mauro también trabaja en el uso de plantas como bioreactores Mauro es investigador del laboratorio y Fernando es el director del grupo y este es Fernando que no trabaja en el grupo pero la foto la sacamos de ese día en la tesis de NOE así que bueno quedó acá de invitado y Sumo Iván Gurovich que es estudiante de licenciatura que está trabajando en un trabajo en colaboración con un grupo del IBR para aplicar extractos de romero y ver si funcionan en una especie de mecanismo digamos como un método de control para fitostera infestancia y bueno finalmente una foto de Lili Lili era esa amiga de la época del postdoc y es la que nos ha guiado y asesorado con todo lo que tiene que ver con el análisis del transcriptoma bueno Florencia ya la nombré el grupo de Nati Norero Gaby Massa y Sergio Fengol en el INTA con quien también tenemos un proyecto en colaboración y bueno después distintos grupos de investigación en el país y en el exterior bueno y con eso termino perdón si me pasé de tiempo no sé ni qué era es no estuviste perfecta bueno muchísimas muchísimas gracias Eugenia la verdad que es fascinante todo el trabajo que han hecho y que están haciendo no solo súper interesante sino que para los que no somos tan del tema aprecio mucho lo clara que fuiste para explicarnos todo lo que están haciendo la verdad que es fascinante ahora si te parece vamos a dar un espacio para quienes quieran hacer preguntas Eugenia pueden escribirlas por el chat o pueden pedir la palabra abrir su micrófono y hacérselas directamente a María Eugenia dado que tenemos un ratito ahí para para debatir no sé si alguna alguna tiene alguna pregunta que quiera hacer me sumo a las felicitaciones espectacular la charla es súper didáctica me encantó creo que cualquiera puede entender la pronuncia del palo genial me quedé con una duda lo último que dijiste me re gustó me pareció súper novedoso lo de redireccionar estos genes que se expresan en el núcleo pero la proteína termina yendo al cloroplasto expresarlos directamente ahí y como alternativa no está eso de usar no sé no lo he pensado eso de usarlos como decoy o sea dejarlos en el citoplasma que no vayan al cloroplasto y que se pesquen al efector ahí afuera es que en el citoplasma van a quedar porque no vamos a tocar si yo eso no lo dije igual esto va a estar lo pueden leer en breve en un un comments un comments en Nature Communication que nos aceptaron hace poquito donde planteamos este modelo para resistencia a patógenos y para mejorar fotosíntesis también pero bueno eso ya no es mi palo así que lo mío es esto y no la idea es que quede en el citoplasma el producto normal del gen que está en el genoma nuclear y además sumamos el gen desde la localización del genoma perfecto si está buenísima la idea de usarlo como anzuelo ahí cumple su función pero pero sirve de anzuelo la idea ahora es conseguir plata para bueno hacerlo para hacerlo y ver espectacular me encantó gracias no gracias gracias georgina gracias georgina por tu pregunta alguien más que tenga ganas de hacer alguna pregunta para maria eugenia ahí carolina levantó la mano sí carolina todo tuyo gracias gracias bueno excelente presentación muchas gracias todas amigas sí claramente obvio mi pregunta era un poco que una de las cosas que presentaste sobre r3 y me preguntaba si habías intentado mirar un poco la estructura de interacción con el r3a estas nuevas herramientas que hay como alfafol por ejemplo que tal vez si podías predecir un poco más las interacciones para hacer mutaciones más dirigidas no sé si será posible yo eso lo quería decir y me olvidé en el apuro que hoy en día bueno esto de hacer evolución artificial de genes de resistencia se está guiando mucho por estudios estructurales sobre todo en las proteínas R que reconocen directamente al espector y que entonces uno puede determinar las zonas de interacción e ir a hacer las mutaciones específicamente ahí en el caso de r3a todavía no se sabe bien probablemente no es una interacción directa lo cual complica un poco más el panorama así que digamos no hay tanta información por ahora como para hacer algo más dirigido pero bueno si el screening que hicimos en su momento permitió identificar zonas que podrían tener que ver o con mayor reconocimiento ya sea del efector o de algún blanco de la planta modificado por el efector y con zonas que tienen que ver con la activación de la proteína R a las mutantes las llamamos trigger happy como que se activarían más rápido pero bueno mi idea es un poco retomar ese proyecto y de paso pasó el chivo en breve estaré largando una convocatoria para una beca doctoral en el marco de un PICT así que bueno espero poder difundirlo a través de la red y si saben de gente interesada si es súper interesante la verdad que para hacer un follow up y bueno no sabía que la interacción era indirecta no está claro todavía de hecho como yo les mencioné y si no yo digamos Matthew Smoker ahí en el Sainwood hizo transformación genética de ventamiana de papa y de tomate y en ninguno de los casos se pudo obtener un fenotipo de resistencia cuando las plantas se inoculaban o se infectaban con un aislamiento que era EMM digamos y entonces ahí bueno nos quedó como la idea hay bastante más que hacer en ese caso se clonó digamos la proteína R pero utilizando un promotor de otro gen R que estaba caracterizado entonces un poco la idea mía es revivir o buscar porque los tengo los clones originales de cuando se identificó esta proteína R con su propio promotor y empezar a digamos a meter más mano a ver si se puede pero bueno si es como el screening se hace en ventamiana si es una interacción indirecta hay que ver cuán trasladable después es a papa o más ahora sabiendo que está digamos el boom de las proteínas helper de digamos de los complejos más complejos entre comillas de los resistosomas hay todo eso que está por lo menos el retresano tiene este motivo MADA que está identificado en otras proteínas R como Sarguan y que son las que forman estas estructuras digamos multiméricas pero si hay un montón para hacer hay un montón para hacer hay justo que tenía que nombrar Georgina te dejaba por el chat esa sugerencia de que podía ser que esté faltando algún NLR helper en ventamiana que de paso después te dejo si querés que leas el chat porque está lleno de mensajes hermosos y felicitaciones por tu charla bueno no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta tiene ganas por un comentario Eugenia si yo puedo aprovechar y ser pesada o si no espero que alguien más yo no adelante por favor estoy densa perdón Eugenia pero esto es más un comentario una opinión tuya vos decías que hay unas plantas que están creciendo en África de papas resistentes tienen 3 genes resistencia a ver que cultiva papa en Argentina en vez de cultivar espunta ¿se movería esa variedad o es una variedad no 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 la idea era a ver ahí dejaría que hablen agrónomos espunta es la variedad que más se siembra acá en Argentina quizás no es la que tiene las características más interesantes desde el punto de vista de la calidad del tubérculo pero bueno es la que se siembra la idea no es traer esa papa sino saber si esas esas proteínas R o esos genes R serían servirían para un programa de mejoramiento local es decir vale la pena introducir esos 3 genes R por ejemplo en espunta en KNB o en alguna otra variedad susceptible de papa que crezca acá esa es un poco la idea cuando decimos tratar de que los programas de mejoramiento estén guiados por el conocimiento de cuáles son los efectores que se expresan en los aislamientos locales que hasta ahora no teníamos esa información claro claro bueno a ver qué va a haber restenes y cuáles van a servir un tamis una hacer esa nos imaginamos como esa colección de efectores de aislamientos argentinos por supuesto de vuelta esto lo empezamos a hacer en la pandemia así que bueno aprovecho también para felicitar a Marce que fue el que estuvo llevando adelante este proyecto pero pero sí hay que empezar a estudiar también cuál es la variabilidad lélica para cada uno de esos efectores en aislamiento locales sí hay mucho hay mucho dato está buenísimo recién empezamos y ahora bueno la colaboración con Florencia Luca también es súper importante porque ella tiene mucha experiencia a través de esta red en la que está inmersa de 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 trabajar con estos aislamientos de distintas partes del país y de América Latina y y bueno hacer como una preselección y empezar a estudiarlos más en profundidad y bueno ver a Fer lo conozco ya que ya que estoy me encanta que 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 haya podido contar su trabajo obviamente no es la primera vez que la escucho y bueno sabemos que que es una excelente expositora y tiene un excelente trabajo así que bueno estuvo muy buena la charla gracias bueno alguien más que tenga ganas de hacer alguna consulta algún comentario para Eugenia Eli es un aplauso es un aplauso es una felicitación ok gracias bueno yo mientras les cuento que por ahí algunos o algunas que se sumaron un poquito más tarde sepan que toda la presentación de Eugenia va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube así como todas las presentaciones que tenemos en Eugenia en Plan Woman semanalmente van quedando todas en el canal de YouTube así que si no lo conocen yo sí las invito a que se den una vuelta bueno si no no tenemos más consultas dado que estuvimos impecables de tiempo Eugenia muchísimas gracias no lo puedo creer porque este es uno de mis grandes desafíos cumplir con los tiempos impecable todo el timing las preguntas así que no solo fue una charla hermosa sino que en tiempo bueno un millón de gracias gracias a ustedes por la invitación a Julia y Mateo que la veo conectada que fue como vos dijiste la madrina la madrina fue la que hizo intermediaria para que suceda la madrina y nada las felicito por la iniciativa porque la verdad que es buenísimo lo que están haciendo así que que siga muchas gracias gracias a todos y todas que se sumaron hoy para escuchar y les recuerdo que 29 de noviembre último seminario del año con la doctora Paula Fernández los esperamos que tengan una buena semana muchas gracias nos vemos chao gracias a todos gracias a todos a todos chao muy bueno chao Gaby chao